¡Suscríbete al canal! Me siento así como cansada No sé qué hacer para matar este aburrimiento ¿Qué me gusta a usted? Hola niñas y niños El tema de hoy es Cuando estoy aburrido ¿Qué me gusta hacer? Todos sentimos aburrimiento Y más ahora que ya no estamos Saliendo a la calle A jugar Ya no vamos al parque A pasear con la mamá y con el papá Ya no estamos yendo al colegio Ya no estamos con nuestros demás amiguitos Para poder jugar Entonces nosotros tenemos que quedarnos en casa ¿Qué es lo que hacen ustedes Cuando están en su casa? Yo tengo muchas formas De divertirme También yo me aburro Todos sentimos aburrimiento en algún momento Cuando yo me aburro Me gusta cantar Me gusta bailar Me gusta escuchar música Otras veces a mí me gusta también dibujar Me gusta pintar también O me gusta también hacer algún trabajo manual O también Otras veces Cuando estoy aburrida Me gusta llamar por teléfono A la familia que está lejos Llamo a mi hermana Que vive lejos Y converso con ella O algunas amigas también Entonces de esa manera Yo hago que mi aburrimiento Se vaya y se aleje Y me pueda divertir ¿Qué haces tú en tu casa Para evitar ese aburrimiento? ¿Qué podemos hacer Cuando estamos aburridos? Podemos dibujar Y pintar Con los colores Que más nos gustan Puedo hacer un arco iris Puedo dibujar una flor O puedo dibujarme yo También Puedo utilizar las témperas Y así poder combinar Muchos colores ¡Mmm! Tengo muchas cosas en la mente Para poder dibujar También Podemos jugar con plastilina O masitas caseras Con estas pasitas Puedo darles Diferentes formas También puedo hacer Un dinosaurio Para no aburrirme Puedo leer un cuento también Yo sé que no sé leer Pero puedo ver Sus imágenes Tengo muchos cuentos Así podré escoger Cuál es el libro Que más me costa Y con todo lo que he leído Ya me sé muchos cuentos También puedo escuchar música Y bailar Por ejemplo Yo para no aburrirme Me gusta mucho cantar Hay muchas formas De poder divertirnos Podemos jugar también Con nuestros juguetes Podemos jugar también Con nuestra hermanita O nuestro hermanito Mientras más vamos en casa Es mucho mejor Así nos podemos divertir Mucho más Y no nos vamos a aburrir Otras veces Podemos jugar Con nuestras mascotas Yo tengo mi perrito Que se llama Bobby Cuando yo lanzo la pelota A mi perrito Le gusta atraparla Eso es muy divertido Me hace reír mucho Otra opción será Ver la televisión Pero no mucho tiempo Porque eso también A veces ya me aburre Es importante Que el niño Sienta el acompañamiento De ustedes Ayudemos a que ellos Se diviertan juntos Con ustedes Quitemos el aburrimiento Agarremos un cuento Leamos juntos Hagamos juego de mesa Siento con ellos Y de esa manera También ellos Se van a sentir acompañados Y van a poder Sobrellevar Esta Esta Pandemia Que estamos viviendo Mucho más fácil Tratemos de acompañarlos Lo más Posible Sé que es difícil Estamos trabajando Algunos Pero Nosotros Por amor a nuestros hijos Lo vamos a hacer Muy bien mamitas Cuídense mucho No se olviden Los niños Lavarse las manos Con agua y jabón Y evitar salir a la calle Si no es necesario Y si vas a salir Usa tu mascarilla Que es muy importante Muy bien Nos vemos el día de mañana Chau chau